¿Qué pasó muchachos? Ya es el tercer vídeo que grabamos hoy de estar 7, 8, 9 meses sin grabar nada, sin subir nada ¿Qué mejor que en una Red Bull Internacional hacer un poquito de magia de Mar al Red como en antaño, cabrón? Hemos visto un Chuty contra Asesino, un Chuty contra Mecha y como no, vamos con la final, un Fat N contra Chuty Final de la Red Bull Batalla Internacional 2023 No os voy a mentir, no sé quién pinche verga es Fat por estar en la final O sea que tiene que ser pura magia Así que yo me callo y que empiece lo duro, lo mágico, lo poderoso Que empiece la final de Batalla de Gallos 2023 ¡Duy! ¿Qué hace Arcángel? ¿Cómo? No puedo llegar a entender, he visto que es una canción 8x8, dos cosas no entiendo Arcángel mide 1,46, primero, cabrón Y segundo, ¿tienen que seguir la temática de Arcángel o tienen que metérselo uno al otro? Eso me he perdido, no entiendo mucho de esto ¡Ay, cabrón! ¡Duro! ¡Duro! Me ha encantado, cabrón, se raja la llave y... ¡Baf! Yo tengo talento en Batalla ¡Cuántos dios veo a la clara bailando con lo que ellos muestran en la pantalla! ¡Ey, dale! ¡Ey! Tengo mucha plata en mano y esta dentro de cuenta Es más, tengo tanta plata que el banco lo ve y me lo cuenta Siempre me paso en la raya Todo el tiempo, todo el fin, me la valla Tú, el Fat en ese... Esto me pone un poco nervioso En una fucking final internacional de Red Bull Que es como el mundial del deporte De cualquier deporte de fútbol o lo que sea No puede ser que uno de los dos participantes No sepa cómo chingada verga es el formato No puede ser Porque es que Fat no sabía cuándo entraba Chuty ha entrado Luego Arcángel Luego Fat ha entrado y no sabía cómo entrar Luego ahora se está quejando porque está Arcángel Porque decía que era dos No entiendo O sea, esta falta no la entiendo Chuty está diciendo ¿Por qué pollas? Está diciendo ahora Arcángel Que una mujer se lo está mamando en el coche Y mi puta final ¡No lo entiendo! Mmm, esto no me ha gustado una mierda Sinceramente Eso sí, Fat Fat únicamente con oírle hablar Se nota que tiene flow No lo ha mostrado aquí mucho Pero se nota ¡Horrible! ¡Horrible este formato! Espectacular, Arce, increíble O sea, se ha intentado hacer bien Pero la ejecución ha sido una puta mierda Vamos con Minuto Arranca Fat Fat Viene tu minuto ¡Dale, Fat! Completamente libre Para eso Colombia Métete con el español Huevón Y necesito Que coloquen las manos En el aire Mano arriba, mano arriba, mano arriba Muchachos Vengan aquí Vamos a hacer Algo épico Un careo para la historia Apague las luces Pongan los flashes Podrá ser campeón esta noche Solo uno de ustedes Alzará el cinturón de campeón ¿Quieren saber quién es? Necesitamos Las dos manos Arriba Esto es Colombia Chuty Versus Se lo come Pero fíjate también La distribución corporal de cada uno Chuty está con la mirada fija Atento Sin moverse Ultra concentrado Fat Se está moviendo de lado a lado O sea, ya Se nota ver el nerviosismo También te voy a decir Que si En una final En la que Chuty Hubiese ganado Fat Hubiera sido Creo que el momento Más random de 2023 Sin infravalorar a Fat Pero hubiera sido Muy muy raro Que en esta batalla Fat Hubiera sido el vendedor O sea, que ya te digo Que no sé el nivel Ni demás Pero Que no he visto nunca Fat Pero sería Cuanto menos extraño ¿No? Final 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 Fat ¿Estás listo, baby? Rompelo Dos Uno Hay mucha gente aquí Que pensó que yo no iba a llegar a nada Que no confiaba en mis entradas Pero ahora estoy en una final soñada Y Chuty No es tan grande como pensaba No Dale Esto recordemos Porque Fat Por lo que me habéis dicho Sustituyó a Carpe Diem Que era el Que era el El colombiano Que se tenía que presentar aquí Pero valió verga Ay, durísimo eso Ah, no he entendido esa rima Puto audio Yo tengo, mano La ciencia Yo tengo la potencia Rapeo más que todos juntos Tengo la poca experiencia Eh, no ha sido una decepción Se pensaban que se iba a quedar Por el camino, bro Pensaban que yo me llevaba el cinturón Contigo se equivocaron Pero conmigo no Claro que, hermano Maritea Valles de Garpe Te lo han logrado Y ahora quieres el cinturón, mano Quieres recoger un campo Que tú no has cosechado Porque no eres para tanto Es por eso que me tiran Dos recicladas, brother Quiero un cinturón de dos De sus seis intervenciones Porque tan solo eres escoria Dite frases de mi trayectoria Yo soy el artista Tú el escritor Que cuenta mi historia Yo vivo del arte Y tú de la memoria No, cabrón Por puta La felpa que te acabo de dar Soy un vendedor ambulante Porque te sirvo en cualquier lugar Última Campeón, quita Este me grita El chute y lo decapita Tú eres lo que Colombia quiere Y yo lo que el freestyle necesita Cabrón No O sea, se le ve con muchísimas más ganas a Chuty Al final no me jodas Ha estado no sé cuánto tiempo Esperando este momento Fat Lógicamente su primera final Está nervioso Pero se le ve con muchísimas más ganas Let's go Va, Chuty es que le va el de verga a todo Se va a hacer una japa aquí mismo Es que le chinga la madre todo ya Por el momento Va para Chuty Dios Esa es sanguinario Chuty Esa es la cara, cabrón Esa es la cara Enténdelo, perro Estamos listos Concentración máxima de Chuty Si saben qué hay que hacer ¿Están listos para saltar? Vamos Se lo damos en 3, 2, 1 No hay disimilitud Sobre todo con mi virtud Esta es cuestión De la sangre de campeón Y de tener actitud Mira, me pon en el tempo Mira, me pon en el loop Tengo el doble tempo Y doble de tiempo Que tú Ay, cabrón Pero sabes que cabrón Eres de aquí Te tengo temblando Y con razón Porque tú tienes localía Yo la sangre de campeón Los que nos ven desde casa Piensan que el local soy yo Lo veo, Chuty Mamón Pues puta, divino Duro, duro Sé que gana Pero yo fracasa Me quito las tapas Si no es de WhatsApp Traigan la chancla Porque en Colombia Me siento como en mi casa Le parto de nuevo En el juego del beat Claro que van a decir Maritea tiene una goleve El amigo Tú para ganar una Hace equipo conmigo Esa no se ha repetido Yo sé que le quiere ganar Pero eso no intimida Antes me preocupaba Si no me gritaban las rimas Ahora soy una ruleta rusa Los vacíos me dan vida Uy, la verga Pero qué cojones Hijos de la grandísima chingada Qué coño ha sido eso Espérate, espérate Pero cabrón Pero cabrón Pero cabrón Pero Colombia Está en la casa Cómo coño Chingada verga No vais a gritar Esa puta rima Que ha sido La mejor De la final De esos ocho minutos Ha sido la mejor Y no la ha gritado nadie Qué cojones pasa No entiendo nada Su puta madre Esa linda porquería Yo tengo a mi mamá Vía Voco a tratar a la gente De frente Menores que mente Yo sí le decía Aquí te gritan mucho Porquería Vía España Y dile a tu gente Que algún día Sea como la mía Ya Ya Se fue Se va Se gané Por eso en el fin Yo sí que es Este rapero Ya lo golpeé Él vive de los vacíos Pero los vacíos No duran Yo soy un revólver Porque siempre soy El arma más segura Oh Oh Yo sí que tengo talento Dice que es el mejor Freestyler De este Y de este movimiento Él es el mejor Freestyler De todos los tiempos Lo que él se demoró Tres años Yo lo hice En mi primer intenso Oh Cabrón Duro Cuéntame Me duele un poco el alma Que la puta frase de Chuty Haya sido un vacío total Y esta que bueno Que ha estado bien Pero ya sabemos que La hemos visto muchas veces ya Pare la batalla ¡Puta! No me hagas esto Chuty está como diciendo ¿Qué coño? Yo soy el mejor Y más de la lina Yo sí que le gano en la tarima Él es un vendedor ambulante Claro que sí en la rima Porque chupo a la polla que sea Para que le compren una rima ¡Ey! ¡No! Por eso le gano en... Duro Yo tengo talento en el club El bombo de woman No pa y me va ¿Cómo? ¿Inglés? Más talento y rapeo mal Juez de reggaetón Rapero negrito Juego Yankee One Última Ya Ya se fue Le ganamos El hombre es picado A que es bueno El hombre es picado A que es insano Eso te pasa Pa' que no te metas Con un colombiano Y menos si tienes la cara al frente Y yo tengo el arma en la mano ¡Waay! Cabrón Es así Revisad otra vez el vídeo ¿Vale? Porque cuando he empezado Fat Me he echado como que La dais como No sé Le daban toques ¿No? Un poquito duros 4x4 gente Arranca Fat Toma 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 Antes de que yo llegara el escenario el freestyle se moría Entonces hoy está vivo todavía Y gracias a las rimas mías El freestyle necesita Robin Cut Y a la mierda ¡A la monarquía! ¡Oh! Claro que si Le'y a partir Y con skills Tenías razón Se moría el free Por eso han traído Adiós hasta aquí ¿Quién mejor para Dios? ¡Para hacerlo revivir! ¡Vamos, cabrón! ¡Duro! Yo soy un freestyler perfecto. Él es el dios de los eventos. Y Dios se murió contra un humano, pues soy tu mejor invento. Dios se murió y esa se la gritan. Dios es lo que ahora necesitan. Yo entrené mucho para esta cita. Hoy convierto mi sudor en pura agua, bendita. Bueno, por eso le gano al bro. ¿Escucharon lo que me ahorró? Él es Dios, entonces... Porque nadie la albó. Si es en Dios, nadie ya va a creer en vos. Me trabo, pero broda. Me estoy poniendo muy nervioso, pero no me jodas. Tú te interesa, mi broda. Lo que importa es el momento. Y mi momento es ahora. ¡Ahora! Qué performance del Chuty, Drongo. Qué performance. Tengo mejores ads. Y tengo más rimas de escena. En mi momento es ahora, después del Movistar Arena. En el Movistar Arena. Pero sabes qué cabrón. Salgo y esta faena. Yo sí que soy el mejor. En la arena me dan el cinturón. Tú eres un niño. Yo soy un gladiador. ¿Viv? ¿Eres un gladiador, maldito? Por eso en el fin yo si le gano el pendejo. Esto es diamante de sangre y yo no me quejo. Los niños cogen las armas, recogen diamantes viejos. Ya lo ves, qué cabrón. Me hablan de los diamantes en la competición. Tú no tienes valor. ¡Y un gladiador! ¿Viv? ¿Eres un gladiador, maldito? Por eso en el fin yo si le gano el pendejo. Esto es diamante de sangre y yo no me quejo. Los niños cogen las armas, recogen diamantes viejos. Ya lo ves, qué cabrón. Se queda bien tenido aquí. Joder, ha parado eso. Digo, joder, digo, pero ha sido tan, tan buena. Ha sido buena, pero hostia. Me hablan de los diamantes en la competición. Tú no tienes valor. Confunden el diamante con piedras en el riñón. ¿Tienes piedras en el riñón? Mano, yo sí que ya te voy a ganar. Yo soy como Leonidas en este lugar. Mi piedra en el riñón es la piedra filosofal. En el león, mira, dice que es Goria. Yo tengo 300 títulos en mi trayectoria. Soy Messi, lo saben de memoria. Tengo mi mundial, soy el mejor de la historia. A ver, le voy a decir que para mí el tercer round ha sido el peor de Chuty. El mejor de Fat N. Pero en la global para mí es total y absolutamente de Chuty. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Porque aquí, en este último round, Chuty ha lanzado algunas rimas genéricas que es como... Cabrón. Y Fat ha sido más ingenioso. Pero aún así en el global, Chuty para adelante. Sí, cabrón. Me ha gustado la final. Una digna final. Ha estado de puta madre. Por favor, Movistar Arena. ¿Dónde está su ruido? Ha estado de puta madre. Ole por Fat, por su primera final. Y ole por Chuty, cabrón. Por favor, movistos de acá. A mi lado, Chuty. Vamos a ponernos mirando hacia allá. Hacia el otro lado, muchachos. Giren. Gira, Chuty. Gira, Fat. Muy bien. Estamos a puertas de conocer al campeón internacional 2023. Chuty sabe que es su momento. Este podría ser el último conteo de la noche. Así que, Arce, por favor, haz que todo el Movistar Arena deje el corazón en este conteo. Dúe. Colombia, acompáñenme desde arriba. En 10, 9, 8. ¡Qué tensión, cabrón! Y dice que ya me sé el resultado. ¡Qué puta tensión! ¡Qué tensión, cabrón! ¡Chuty! 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 Campeón internacional. Revolta la batalla 2023. En Colombia. Chuty se consagra con el cinturón. Pensé que no viviría para ver esto, cabrón. Y lo veo cuando ya no estoy siguiendo la batalla. ¡Su puta madre! Esto me ha hecho mucha ilusión. A día de hoy, en 2023. Pero tengo que decir... ¡Qué hostias! Vamos hasta la piel de punta. ¿Dónde fue? En 2017. Fue cuando fue con Genki One o 2018. Y la verdad que yo, en la reacción que tengo, me acuerdo que me sentí hiper dolido diciendo ¡Joder! Porque creo que ahí fue... No, más adelante fue cuando hablé con Chuty en la entrevista esa que hicimos. Y... ¡Uf! Eso me acuerdo que me jodió una barbaridad. Bueno, ahí sí que las batallas eran como ¡Fua! Y ahora me hace muchísima ilusión. Yo sabía que tarde o temprano iba a llegar el momento de Chuty. Ha llegado ahora. Con 31 años, creo que tiene. O 30. Creo que es un año menor que yo. Y... Muchas felicitaciones por Chuty. Me alegro. Una puta barbaridad. El freestyle se lo debía. Y por fin, no ha habido tongos. No ha habido nada. Ha estado muy bien. Aún así, el público en esta final no me ha convencido de una puta mierda. No me ha gustado nada el público. Entonces... Bueno... No sé si hay en todas las batallas en las que he visto. No me ha gustado mucho, la verdad. Pero bueno. No sé la opinión que tienen vosotros. Muchachos, me voy. Mañana un poquito más de Gazir. ¿Qué ha pasado con Gazir, macho? Mañana lo vemos.